que no esté, es un jugador importante de esos que en momentos bravos de Central Córdoba lo sacó adelante. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a contar exactamente el detalle de qué ocurrió para que el sapo Collioni haya viajado con un plantel casi completo porque Melibilo ya no es más jugador de Central Córdoba. Y del otro lado, ¿quién juega como delantero al lado de Borré? ¿Es Coco o Prato? ¿O Suárez llega? Creo que Juan Cortés se tiene novedades. Y vamos a meternos en un rato con lo que pasa en Boca porque seguimos aguardando alguna voz oficial que confirme el entrenador. Hoy es el día de hincha de Boca, el saludo para todos los hinchas senenses que están expectantes de conocer quién será el entrenador del año que viene. Todos los cañones apuntan a Miguel Ángel Ruso, pero nadie de la dirigencia que ganó las elecciones todavía se pronunció oficialmente confirmándolo. ¿Es Ruso o hay un tapado? Esto es Estudio Futbol. Se queda Gallardo del River. ¡Qué noticia, ¿no? Mi deseo de seguir y presentarme el 2 de enero para iniciar la pretemporada junto con este plantel. Que el hincha de River estuviera gritando, de River no se va. Que el jugador salga a la cancha el viernes con la incertidumbre de si iba a continuar o no. Me parece que todo conspiró en favor del deseo de los hinchas de River y seguramente de los jugadores también y que hablar de la dirigencia de que Gallardo se quedara y que él lo hiciera oficial hoy. Qué importante para los planteles saber que van a contar con su entrenador. Creo que es un golpe de efecto que busca Gallardo. Vos llegás al partido del viernes ahora con una buena noticia en el 2. Entonces ahora sí, el viernes no hay otra excusa. El viernes nadie va a estar desenfocado. ¿Quién va a ser el técnico de Racing, doctor? El principal deseo de Milito y por eso viajó era San Paoli. Dijo, yo necesito más tiempo. Ok, muchas gracias. Fue por Davove. Y cuando Davove se bajó el otro día antes del partido, en Racing dijeron, ¿y ahora qué? Ayer en Puerto Madero estuvieron seis horas reunidos Milito y Becacese. Ellos dos. Becacese siempre le gusta a Milito. Siempre. Lo que pasa es que Milito no lo podía traer después de tener un pasado tan inmediato ni independiente y con un resultado tan negativo. Hasta que no haya traspaso de mando, en Boca no habla nadie. ¿Por qué tarda tanto en traspasarse la conducción del club? No hay comunicación, esto en primer lugar. Se tienen que hablar, señores. Son gente grande. ¿No viste la campaña en la que fue? Sí, listo, pero ya está. El Vaudo lo fue saludar a Mila, a Mila no le aceptó el saludo. La verdad que las nuevas autoridades de Boca, por un motivo u otro que desconocemos, van a subir en el lunes que viene. El del lunes que viene se verá lo que hace. ¿Quién va a ser el entrenador de Boca? Para mí va a ser Russo. Para mí Riquelme está esperando a entrar en funciones. ¿Ya saben todo lo que van a hacer? ¿Por qué digo que no entró en funciones? Porque todavía la comisión directiva que ganó las elecciones el domingo pasado, no sabe con cuánto dinero va a contar. ¿Cómo no vas a ver, Gastón? Dejate de embromar. Si se sabía que iban a las elecciones, finalmente ganaron las elecciones. Habían dicho, al día siguiente anunciamos al técnico, no lo anunciaron. Bueno, lunes seguramente van a incorporar tres o cuatro jugadores al lunes. El técnico seguro. Lo van a informar. Pero no puede ser que no lo tengan hecho. El hincha Boca quiere saber, mañana no hay festejo en 12, en 12. No, por segundo año consecutivo. Por segundo año consecutivo. Y miren lo lindo que está el mundialista de Mendoza, el Malvinas Argentinas, donde mañana vamos a ver por Taze Sports, River Central Córdoba de Santiago del Estero. Partido histórico, quizá el más importante en la historia del equipo santiagueño. Seguro. Y para River un partido clave para el fixture del año que viene y para la tranquilidad de saber que va a jugar la Copa Libertadores desde la fase de grupo, además de sumar un nuevo título a su vitrina. Atlético Tucumán es el tercero en discordia. El que está esperando que River gane. Exacto. ¿No llamó la atención que Gallardo ayer? Ya nos va a llamar la atención, Gallardo, pero si no nos va a llamar la atención Juan Cortese, que está en el vestuario, allí en Mendoza. Y lo podemos saludar al querido Juan. ¿Cómo anda? Ay, casi mendocino. Hola Gastón, abrazos para vos, extendido el saludo para todos. ¿Podemos decir que sos mendocino por adición? Fíjense. Sí, y por amor. Y por amor. Que es lo más importante. En definitiva me parece un poco la idea. Bueno, ¿a qué se van a cambiar los futbolistas de River? Va a ser amplísima la delegación de jugadores que vendrán aquí porque está todo el plantel convocado para el partido de mañana. Obviamente que esto tiene que ver más con un símbolo, ¿no? Para terminar el año en el lugar donde fuere, todo el plantel viene y termina el partido en la cancha y después, por supuesto, aquí en este vestuario seguramente Gallardo va a dar las últimas palabras del año porque muy probablemente River termine el partido y el vuelo charter lo está esperando para irse inmediatamente y regresar ya a Buenos Aires y arrancar las vacaciones. Esto le va a gustar mucho a Esteban Edul. A ver. Mecánica de lo trabajado. Pelota parada. Así trabaja Godoy Cruz. Mirá lo que dejó, ¿eh? Extraordinario. Mirá lo que dejó el toma del último partido. Ahí está. ¿Tiro libre por los contados, señores? Sí. Bueno, todos estos. Ahí está. Ahí está la área chica. ¿Quién va al vertice? ¿Quién va al palo? En 1870. En 1870. A Rebote Gutiérrez y a la marca. En 1870. Muy bien. En 1870 hacían eso. Los ingleses cuando empezaron el fútbol todavía no habían llegado acá. Tienen muy poco de improvisación. Sí, así. Tiroban, tiro libre. Esto es una gilada para decir que esto. No. Obvio. Ahora dejá a los que nos interesan. Desde 1870 tiraban esto no paramos. El público, le interesa mucho a él y todo el público televidente. Está pendiente de esta estupidez. A la gente que le gusta el fútbol, Horacio, le gusta saber cómo trabajan los técnicos, los jugadores. Traigamos 100 tipos de la calle. Vení, vení. Vamos a la calle. Vamos a la calle. No, Horacio. No hay como la calle. Vamos a la calle. No hay que empezar. Paramos gente y le preguntamos. A ver, decime. Ninguna duda. A la gente te interesa de lo hacer en el entrenamiento. Si te gano, si te gano, 8 a 2, ganás vos. Si te gano 8 a 2, ganás vos. Bueno. Pero hay mucha ventaja en esta. Bueno. Bueno. El gano fue el 100%. Claro. El zurdo derecho. Mirá, Horacio. El zurdo tira de un lado, el derecho del otro. Este para acá. Este directo. Mirá. Winston Churchill iba a decir. Este para este lado. Este se va para allá. Entre Gutiérrez sobre un neta. Hacía eso en el entrenamiento de alumni. Alumni hacía eso. La verdad que esto de las marcas en el pizarrón, de quién va al primer palo, quién va al rebote, quién se queda. Un poquito más. Eso está bien. Pero es verdad, lo que dice Horacio, toda la vida se hizo esto. Vos vas al rebote, vos vas a la barrera. Bueno, está bien. Pero hay marcas zonales, hay marcas personales, hay persecuciones. Se inventó algo. Hay marcas mixtas. Muy bien. Después juega el fenómeno. Después juega el fenómeno. Juega el fuego muy bien. Hay un montón de modificaciones en la forma de marcar y de trabajar la pelota detenida que antes seguramente no se hacían. O que se van reeditando, que se hacían. No, me están dando valor, Juan. Se volvieron a hacer. Ya tienen ganas de entrar a la cancha. Juan, que ayer en tu ausencia te felicitamos. Corresponde que lo volvamos a hacer cuando vos estás. Ayer Marcelo Gallardo no hizo más que demostrar que vos tenías información precisa y calificada cuando asegurabas que Gallardo continuaba en 2020. Bueno, en definitiva es también lo que quería la gente. Lo que pasa es que Gallardo es raro, ¿no? Gallardo cuando tiene ganas de decir algo, más allá de la pregunta te lo va a decir igual. Y cuando no tiene ganas de decir algo, si la pregunta es directa, no te lo va a decir nunca. Claro. Y yo creo que ayer, me parece que un poco fue con esas ganas. Con ya de alguna manera disipar todas las dudas. ¿Y por qué, Juan? Yo te voy a decir por qué. Yo quiero saber lo que... Yo averigué algo, Juan, al respecto de esto que pregunta Leo. A ver. Del por qué lo dijo ayer. Porque a mí me llamó la atención, el momento y la forma. Te voy a decir por qué lo dijo ayer. No es que abrió la conferencia diciéndolo. No, ni se lo preguntaron. Ni se lo preguntaron. Lo dijo solo. Yo averigué. Y me dijeron que lo dijo ayer porque era el último entrenamiento en River, en Seiza, donde se entrenan normalmente. Entonces había gente, colaboradores. Yo no sabía que el plantel viajaba entero. Viajaba entero. Tal vez haya algún lesionado o lo que fuese. Entonces le tenía que comentar a los jugadores porque era el último entrenamiento. Se lo dijo a los jugadores. No, hoy es el último entrenamiento. Está bien. Pero por eso lo dijo a los jugadores. Se lo dijo a los jugadores porque era el último día y a todos los colaboradores porque cuando tienen que volver a trabajar. Sí, en otras ocasiones terminaban los entrenamientos y todavía no lo había comunicado. Una vez que se lo comunicó él, la decisión ya la tenía tomada. Yo tengo una teoría. Una vez, pero dejame que te lo diga de la información. Una vez que se lo comunicó a todos, salió y lo dijo a la prensa porque no tenía dudas, no tenía misterio, no había estrategia, no había nada. La pregunta es, Esteban, ¿por qué motivo Gallardo cambió lo que hace habitualmente, que es esperar que termine la temporada, tomarse unos días y luego anunciar, y esta vez lo anunció? Yo creo que una vez sola hizo eso, la primera, cuando renovó el contrato. Después siempre... Bueno, no sé. O no, Juan. Hubo una vez de mucha incertidumbre. Yo creo que... 2017 fue. Bueno, pero esa incertidumbre había sido generada por su estado de ánimo. Y ahora él sintió que esa incertidumbre fue generada desde el exterior. Eso es lo que te digo. Y probablemente... Eso es lo que te digo. Para mí, Gallardo, viendo el ruido externo que se había generado y lo que eso podía afectar algunas decisiones de algunos jugadores, porque a lo mejor, muchachos, no es lo mismo para los jugadores que componen el actual plantel de River, escuchar alguna oferta o no, si está Gallardo o si no está Gallardo. No sé, corregime, Juan, si esto es cierto o no. Él salió a plantar territorio y dijo, miren que yo voy a estar acá. Después vemos si ustedes aceptan la oferta o no aceptan. Yo voy a estar acá. Me parece que salió a cortar un poco toda esta situación de ruido que se estaba queriendo generar desde afuera, cuando desde adentro todo el mundo pensaba que continuaba Gallardo. Sí, de hecho, los jugadores creo que más históricos ya tenían claro que iba a seguir. Porque más allá de que muchas veces no se manifiesta de manera directa, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del día a día, que a ninguno de los que conoce a Gallardo le imaginaba pensar que se iba a ir. Pero bueno, lógicamente que necesitaba, sobre todo el hincha, necesitaba de boca del propio entrenador ya conocer la decisión. Bueno, venimos del vestuario, si les parece, seguimos hasta el campo de juego. Esto es lo que hacen los futbolistas habitualmente. El vestuario local es el que acabamos de ver. Este estadio maravilloso, que cada vez está más lindo, que va a ser, por supuesto, sede también de la próxima Copa América aquí en la Argentina y que va a tener una disposición muy particular que ya vamos a estar contando. Esta es la antesala. Habitualmente, cuando los equipos no hacen calentamiento adentro del campo de juego, lo hacen acá. Bueno, obviamente no con tantas sillas, ¿no? Pero lo hacen aquí, en esta cancha de parquet, que también, entre otras cosas, le sirve a más de un futbolista como para sacarse la gana de tirar al aro. Yo soy pésimo en esto, por suerte no hay una pelota que lo demuestre, porque, bueno, también en esto sería bastante malo, ¿no? Esta es la entrada en donde los dos equipos van a estar partiendo directamente en este tramo final hacia el campo de juego. Por supuesto que esto mañana va a estar rodeado de un merchandising mucho más interesante del que estamos viendo nosotros. Ahora lo que vemos, fíjense, esto mañana va a ser parte de las paredes, que, por supuesto, entre otras cosas, va a enmarcar la gran final de Copa Argentina. Y ahora sí, después de este pequeño trayecto, los dos equipos, con el árbitro, con Tello en el medio, van a estar saliendo a la cancha con esta última escalinata y un campo de juego fantástico que, como lo vemos, está de esta manera y los equipos van a estar jugando en este estadio. Así está el Malvinas Argentinas, así está la cancha donde mañana va a verse la gran final por nuestra pantalla de Copa Argentina. Mira, ese sector, el sector sur, es el que le corresponde a River. Todo vendido. 10.000 localidades populares ya están vendidas. Lo que vemos allí es la platea descubierta, toda para River. Son aproximadamente unas 6.500. En este lado está el sector norte, para la gente de Central Córdoba. Y lo que vemos en última instancia es la platea techada. Esta es dividida. Aquí en el medio va a haber un pequeño cordón de seguridad, porque una parte le corresponde a Central Córdoba, otra parte le corresponde a River. Unas 47.000 personas van a estar aquí en el marco de este tremendo partido que se nos viene por nuestra pantalla. Y la verdad, insisto, un campo de juego fantástico. Aquí hay emergencia hídrica en Mendoza, no lo está pasando bien en ese sentido. La semana pasada llovió, después de muchísimos meses, pero bueno, está claro que no alcanza. Hace falta un poco más de agua. Ahora da la sensación que durante estos días esto no va a suceder. Un poco más de paciencia en este sentido, pero bueno, la verdad, esto realmente no hace medio en un campo de juego que está extraordinario. Se lo ve muy lindo. Después veremos qué tan parejo. Lo que vemos de Gode Cruz es que los partidos se pueden jugar bien allí. mañana va a ser 33 grados en Mendoza. Disculpa, Gastón. No, 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 no. Es despejado. Hay un... Al ser de noche el partido no va a ser... Durante el día, claro, la noche hará... Y si no te pega el sol es la historia de eso. Y aunque ya es 30 grados, pero... Aunque haga calor, pero sin sol es... Perdón, Juan Pablo. No, no, por favor, no, porque yo le decía cambiar un poquito el foco. Hay un gran tema en River para mí que es la presencia o no de Ignacio Escoco. Yo pienso que es la oportunidad para que Escoco pueda jugar en una final, más si hay intención de renovarle. Viste que él en los partidos determinantes no ha tenido esa fortuna. Él entró en la Supercopa Argentina contra Boca y terminó convirtiendo. Había hecho un gol en la final con Atlético Tucumán. Había hecho un gol en la final con Atlético Tucumán de Copa Argentina, es así. No tuvo la posibilidad por lesión de jugar en Madrid contra Boca Juniors. Y, bueno, por decisión del entrenador en la última final no estuvo disponible. Disponible para... Bueno, no ingresó, ¿no? Entonces, digo, aparece como una gran oportunidad. Yo creo que hay... ¿Contra Boca en la semifinal de esta Copa? En la cancha de arriba yo creo que jugó pocos minutos. Fue un cabezazo que me dio el pego con el hombro que se perdió un gol. Pero habrá sido 10 minutos, 15. Y en la cancha de Boca creo que no entró. En la cancha de Boca entró Pablo Díaz, entró Prato y creo que entró él también. ¿Entró Coco? Sí. Sí, cambió los dos delanteros. Entró él también. Pero tampoco, sin mucha relevancia, porque River terminó defendiendo más que atacando. Juan, ¿qué intuís vos? Es Coco titular. Si es que Matías Suárez no está disponible, yo dudo que Suárez esté. De hecho hace un ratito River se entrenó, hicieron lógicamente trabajos muy livianos. Suárez lo hizo más aún. Ayer hizo una tarea de bicicleta, no más que eso. Ya es un tobillo maltrecho que lo tenía a maltraer. De hecho, hubo partidos de Copa Argentina que no los jugó y jugó Escoco. La patada que recibió en el partido contra San Lorenzo creo que terminó de complicarle la cuestión. Y me parece que Escoco tiene grandes chances de volver al once titular. Por características, por momento también y porque entiende Gallardo que cuando no está Suárez, hoy el que mejor se complementa es Borré. ¿Por qué digo hoy? Porque históricamente fue Prato. Lo que pasa es que esta versión de Prato quizás no es todo lo confiable que el cuerpo técnico necesita. Por eso me parece que el que tiene grandes chances de ingresar es Nacho Escoco. Bueno, a ver Juan, danos un minuto nada más. O un poquito más quizás. Dale. Vamos a ver si podemos sacarnos la duda, ¿no? Porque acá se trata de saber la verdad. Patricio Burlón está en otro lugar de Mendoza. Y en Mendoza mañana, además de River, va a estar Central Córdoba. Que está arribando en estos momentos o no me equivoco, Pato. Así es, Gastón. Un abrazo para vos y para todos. En algunos instantes nada más. Va a estar llegando el micro porque ya ha aterrizado el plantel santiagueño. Y hay una noticia importante que yo se las voy a contar de dos maneras. De la forma oficial y de la forma extraoficial. Después podemos debatir y seguiremos tratando de averiguar cuál es la verdad al respecto. Hoy a la mañana, cuando sale la lista de concentrados, en la misma no apareció Facundo Melibilo. Uno de los jugadores importantes del ascenso de Central Córdoba, de este presente también. También nosotros tratamos de averiguar y lo que nos dicen es, bueno, de la forma oficial es, el técnico, el cuerpo técnico decidió que Melibilo no forme parte de los concentrados. Y por eso quedó licenciado automáticamente porque hoy es el último partido del año. La versión extraoficial es que Melibilo, mientras me voy a mover porque está viniendo el micro. La versión extraoficial es que Melibilo, consciente que no iba a ser titular en el partido, se fue de la concentración, decidió bajarse del viaje y automáticamente se fue del club. Es de carácter, siempre tuvo un temperamento fuerte. Siempre tuvo un temperamento fuerte Melibilo, no es la primera vez que tomó una decisión intempestiva. Ahora, es un jugador que para Central Córdoba fue importante. El ascenso a primera división fue importante. Sí, señor. Y en el cambio de categoría no perdió importancia porque para Central Córdoba, que es un equipo guerrero, molesto, oportunista, que por ahí no llega tantas veces al arco, pero se le hace difícil a cualquiera, sobre todo cuando juega de local, es un jugador que tiene esas características y es importante. Bueno, ahí llega el micro, Pato. Así es, en vivo, la llegada del plantel santiagueño. Bueno, les decíamos, sin la presencia de Melibilo, pero con toda la esperanza de vivir esta final de Copa Argentina, histórica para Central Córdoba, que estuvo a tres minutos de jugar la Copa Libertadores, por la final que perdió River en Lima, pero bueno, con la esperanza de volver a conseguir el pase si es que logra ganar en esta final. De a poquito se van a ir abriendo las puertas, vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con algún protagonista. El vuelo ha llegado postergado porque estaba pactado para una hora antes, así que el plantel tiene que almorzar. Después tendrán un breve descanso por la tarde, entrenamiento a puertas cerradas, donde el zapito Collioni va a definir el equipo que mañana va a enfrentar a River por la pantalla de Tays Sports. Bueno, va a ser un lindo partido, lindo partido porque reitero, si bien es cierto que River tiene un poderío futbolístico individual, colectivo, de roce en este tipo de encuentros ya probado y que lo pone como amplio favorito en la final de mañana, Central Córdoba es un conjunto que no se siente tan incómodo en desventaja, si querés así, de jerarquía individual, pero que se anima a jugar al fútbol. No es un equipo que se mete todo atrás y le pega pelotazo a los dos delanteros y que se arreglen. Es un equipo que se anima a proponer. De esa manera favorece a River, porque River tiene siempre dificultades con los equipos que se meten atrás. Entonces le da más chances a River. Y quizá, o quizá cambie la estrategia para mañana, no lo hemos visto a Collioni plantear al equipo. No, 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 y de hecho hay muchas dudas en relación a lo que pueda presentar en la jornada de mañana, teniendo en cuenta, bueno, Melibilo, más allá de la consideración o no, en el partido, por ejemplo, contra la NU, fue titular y jugó bastante bien. En el partido de semifinales donde Central Córdoba llega a esta final. Posiblemente el mejor partido de ese ha sido con San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo. En un momento donde San Lorenzo estaba muy desmembrado y ofreció muchos espacios largos en el retroceso de San Lorenzo. Y ese día Central Córdoba jugó muy bien. Hay que ver cómo paro en medio. De contra. Meli, que está teniendo un buen presente en el club, va a jugar seguramente volante por la derecha. Al Subaray, que es una de las apariciones que tiene mucho tiempo jugando los torneos del interior, va a jugar por el costado izquierdo. Vega va a jugar como volante Central, el autor del golazo a la NU en semifinales. Sin precio, que además jugó bien. Y jugó muy bien, fue una de las figuras de la cancha. Ese partido junto a Meli de lo mejor. Y hay que ver si lo acompaña Galeano en la mitad de la cancha o si lo termina soltando a Gervasio Núñez para jugar con dos puntas. Todavía no está confirmado eso. ¿Vos te imaginás ese medio con Gervani y dos Gervasio? Me cuesta. Me cuesta. Ahí está Colion, mirá. A ver, Pato. Sí, el primero en bajar del micro, el Zapito Colioni. Bueno, yo le decía que la idea del plantel era meterse rápidamente a almorzar porque están un poco cortos con los tiempos para después tener el descanso lógico y el entrenamiento. Pero vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con alguno de los protagonistas. Mientras Juan Pablo detallaba perfectamente sobre los jugadores, los hombres emblema que ha tenido este equipo. Y yo les agrego un rasgo que ha notado River de este conjunto y es la vehemencia para presionar. Esa energía a la hora de recuperar la pelota. En River notaron que fue uno de los factores determinantes de este equipo. También por la motivación de estar jugando quizás algo realmente importante. Pero uno de los factores determinantes para llegar a esta final. Allí está... Todavía no han llegado, ¿no? Los hinchas santiagueños van a llegar en masa mañana. Va a haber una multitud de hinchas de Central Córdoba mañana. No le dieron a River el remanente de entradas que no vendió Central Córdoba. No se lo dieron. En Santiago del Estero hubo venta presencial. Qué distinto a comprarlas por internet o directamente en Mendoza porque no es lo mismo viajar con tu entrada. Y aparte en Mendoza no querían hacerse cargo del operativo para que se vendan las entradas en determinado lugar. Se le dio 10.000... Cualquier cosa interrumpime, Pato. 10.000 populares. 10.000 populares a cada uno. Y creo que el número es 5.000 plateas a cada uno. De las techadas. De las techadas. Eso River lo agotó y Central Córdoba vendió un 70%. Ese porcentaje restante no es que se le pase a River, sino que se achica o se hace más extenso un pulmón y bueno... ¿Por qué? Porque así lo han decidido. O sea, River tiene toda la platea... Porque además no se podía vender en Mendoza. Entonces, como se habían vendido previamente, ahora debía ser... A veces no tengo la idea que hay otras oportunidades. En otras ocasiones ha pasado. Sí. Nos parece medio raro. En otras ocasiones ha sucedido. A ver si escuchamos al Zapito Colioni, compañeros. A ver, dale. ¿Vieron la carrera ascendente? Sí. Bueno, hicimos una buena campaña en B Nacional. Me acuerdo que fue de casi 60 puntos la mejor. La mejor que hizo el equipo. En función de eso me quedé. Arme un equipo de Federal A importante. Ascendimos. Reforzamos un poquito. Volvimos a ascender. Y hoy estamos viviendo este sueño. Merecido, creo yo. Porque, bueno, en Copa Argentina no hemos perdido... No hemos ganado ningún partido por penal. Hemos ganado todos los partidos en el juego. El equipo muestra una cara de una buena estructura, una madurez en el juego. Bueno, hoy, mañana, digo, es un momento para disfrutarlo mucho. Mi cuerpo técnico conmigo venimos de un lugar de laburo, de un lugar de trabajo, de mucha capacidad, porque para llegar acá no te regalan nadie nada. Así que estamos bien. Siempre es difícil jugar contra River o con equipos de ese nivel también. Pero jugar con un River herido por lo que le pasó en la final de la Copa y en el partido con San Lorenzo es peor todavía. Yo no lo veo herido. Yo con San Lorenzo, River jugó como siempre. Erro dos penales. O sea, lo superó desde el minuto uno al noventa y cuatro. Hizo el partido casi siempre. Generó muchísima situación de gol. Bueno, a lo mejor no estuvo preciso. Pero la foto de Ñeo es lo mismo. Venía de perder. Remontó un 3-2 con mucho fútbol. Tiene muchísima jerarquía en los jugadores de River. No lo noté en ningún momento golpeado. Al contrario, lo noté con 6 revanches. Así que va a ser un lindo juego. Gustavo, estamos en vivo para Estudio de Fútbol. Para que no haya más suspicacias, ¿qué es lo que sucedió al final con Melibilo? ¿Fue una decisión tuya? ¿Que no tenía que jugar y él se fue? ¿No lo concentraste y se enojó? Facundo fue un peligro y obviamente no estaba dentro de los once. Y después ya estamos igual. Por la duda que... Pero bueno, él no era titular de este juego. Pero sí estaba con una molestia. Y bueno, ya que venía, venían 20 jugadores conmigo. Bueno, no habló conmigo él. Él no habló conmigo. Mandó un mensaje de texto diciendo que no iba a viajar. Yo lo vinculé un poquito que se amargo por la lesión. Pero es un problemita que lo tiene que resolver él con los dirigentes. O él, no sé. ¿Te molestó que no lo haya hablado con voz directa? No, no. No me molesta. Ahora, ¿de qué manera impacta en el equipo la desvinculación de Meli Vilo? No, no. Te puedo asegurar que ninguna. Porque bueno, hoy no participaba él entre los dieciocho. Pero bueno, hay cosas mucho más lindas, más importantes para los muchachos que ponerse a pensar en esta cuestión que bueno, ya está, no hay ningún problema. ¿De lo estratégico cómo se le juega a este River? A ver, muchos equipos decidieron esperarlo, tuvieron resultados. Pero a veces plantearle un partido de igual a igual hasta resulta irrisorio por lo bien que maneja la pelota River. Más allá del sistema, más allá del dibujo de 4-1-3-2, como juega River, 4-4-2-3. Hay 4-5 cosas que no están tan vinculadas con el juego que vos no puedes dejar de tener con River. Es lo que pienso yo, es lo que hemos trabajado. Es la paciencia para no desenfocarte a pesar de que te domine o que no te domine. O sea, paciencia para seguir sosteniendo tu plan, tu rol. Tener mucha comunicación entre todos dentro de la cancha, un estado de alerta constante. Alerta digo no por estar metido atrás, sino con los ojos bien abiertos para presionar o para atacar rápido o para no dejar pasar entre líneas. Y una palabra que mi equipo sí la tiene que hay que tener que es determinación. Cuando el rival, en este caso River, o el partido te avisa que tenés 5 minutos, o que tenés 10, o que tenés 20, 30, según el funcionamiento de los dos, cuando el partido te avisa que vos tenés que ser el protagonista, tenés que estar y no tenés que errar. Eso es determinación. Que mi equipo sí la tiene. Ojalá que la podamos hacer mañana. ¿Tenés al equipo descansado, Gustavo, porque guardaste muchos jugadores en el partido de franquicia? Sí, sí, optamos por recuperar, optamos por llegar acá de la mejor manera. Es un plantel corto, este viaje de la plata, volver en colectivo y venir para aquí. Me iba a quedar una porción muy corta para poder trabajar, así que estamos muy convencidos de la decisión que tomamos. Están todos bien, todos con ganas, con el tanque lleno. A disfrutar un poquito si se puede. ¿Cómo fue la evolución durante el torneo? Porque no sé si vos lo tenías como prioridad, la Copa Argentina, y después fueron avanzando de etapas. ¿En qué momento dijiste, sí, la verdad, le meto a este torneo? Lo que pasa es que en Copa Argentina nosotros, como es una final todas, porque si perdés quedás afuera, lo preparamos de otra manera, un poquito a veces resguardado, un poquito pensando en ganar este partido únicamente. Y hemos hecho una muy buena Copa Argentina, creo. La excepción del primer tiempo con Villamitri, que jugamos muy mal. Después, partido a partido, hemos sido superiores a los rivales, hemos sido inteligentes, y hemos tenido el azar que tienen todos los equipos para llegar a una final. Pero me quedo con que no hemos ganado ningún partido por penales, y hemos superado a los rivales en Copa Argentina. Así que creo que es merecido que estemos aquí, vamos a ver mañana si tenemos la posibilidad de ser competitivos, como dije, ser intenso, y estar en un estado de alerta constante y tener mucha determinación. Gustavo, te sacaste la espina de ganar una final en la B Nacional, te sacaste la espina de dirigir en primera, porque ya tenés varios partidos con Central Córdoba, es un broche de oro esto, que se te presenta una final contra River. Sí, realmente la estamos disfrutando mucho, uno que por ahí viene de un lugar de muchos sacrificios, de muchos viajes, de no sé si 470 partidos dirigidos entre el ascenso y perder cinco finales, ganar la sexta, ganar la séptima, y hoy tengo la octava, con un equipo soñado, con un técnico increíble. Así que bueno, la idea es eso, disfrutar mucho, ir a buscarlo, ¿por qué no? Soñar que puede ser nuestro, pero bueno, tratar de hacer una transferencia del trabajo dentro de la cancha, que sea lo que trabajamos y que salga bien. Sos un poco el gallardo de Central Córdoba, porque digo, de aquel diciembre de 2016 hasta hoy en mucho tiempo. Sí, sí, la verdad que bueno, tengo una relación buena con la gente, la gente me quiere mucho, y yo también tengo un agradecimiento a un club que por ahí, bueno, bancó, fuimos al descenso, me eligió de nuevo, bueno, hoy estamos en un momento histórico en el club, así que bueno, me imagino la gente que venga, que lo disfrute, la gente que se quedó en Santiago seguramente va a estar con todos los sentidos en la tele, con un montón de promesas, hemos llenado Catamarca la semana pasada en una promesa que fueron todos los hinchas a la Virgen, así que como te dije, con los pies de la tierra, orgulloso de mi plantel, orgulloso del trabajo, no es lo asegurado, y con muchas ganas de jugar el partido. ¿Qué darías por ganar esta final, Gustavo? Y, no sé, he dado muchas cosas, o sea, por el fútbol, o sea, no, si un tiempo agradecido no puedo pedir más, no me, no pongo promesas, no pongo nada, lo que Dios me ha dado, en esto la vida me está regalando este momento, del fin de semana pasado, volver a ver a Diego y mostrarle una foto que tuvimos juntos, y ahora enfrentar a Gallardo con todo lo que significa River, o sea, no doy nada, agradezco nada más. Cuando a uno le va bien, está bueno agradecer a toda la gente que ayudó en un momento difícil, cuando arrancamos, la familia, los hijos, este es el momento que estamos viviendo. Justo te iba a preguntar por él, por Marcelo Gallardo, ¿qué te parece las cualidades que destacás de él? Bueno, Marcelo tiene muchas cualidades, dentro de las cuales que yo siempre le valoro mucho como entrenador, que cuando nosotros los entrenadores hacemos correr a los que juegan bien, se hace difícil en un equipo, y River, él, con su cuerpo técnico, tiene la virtud de hacer correr, y de hacer sentir amateur a un jugador de fútbol profesional, en recuperar una pelota, en defender un resultado, en pedir la pelota, en atacar el espacio. Seguramente los GPS de River, que más o menos en la espalda, deben estar entre los más altos de fútbol argentino. Y si encima juegan bien como juegan, creo que el valor de él, la incidencia de él es muy bueno. Recién mencionabas la anécdota con Diego el otro día, y que nos gustó mucho escucharla y verla también. Sí. Cuando se saluden con Marcelo mañana, ¿se comenta algo antes del partido, o cuando lo tenés enfrente? No, no, yo, uno de mis mejores amigos es Carlito Busto, que siempre me contaba que cuando jugaban en River, lo pasaba a buscar a Marcelo y a Buján por Merlo, y hablaban así de la vida, porque Marcelo en ese momento era un pibe. Y dos o tres veces, con Carlos, cuando teníamos una escuela de fútbol, le explicábamos a los chicos cómo es, a veces el sacrificio de cuando uno empieza, y Marcelo siempre decía, yo lo llevaba a Gallardo, lo pasaba a buscar por Merlo, ahí a Buján creo, y lo llevaba, y bueno, mirá, ahora está. O sea, Marcelo demoraba bastante de su casa al Monumental todos los días. Entonces, bueno, esa anécdota de que seguramente no da el tiempo para hablar con él tanto, porque son dos minutos que uno lo saluda, le da los respetos, como siempre, y lo felicita por todo lo que ha hecho, pero bueno, más o menos, por ahí pasa lo que Carlos me decía de él, ¿no? Recién, Zapito, repasabas tus finales, Gallardo tiene 10 ganadas de 14, será la decimoquinta, ¿cómo viene lo tuyo? Yo tengo la octava, las cinco seguidas perdidas, y gané la sexta, la sexta y la séptima, bueno. Lo bueno es que no fue ninguna por abandono, que está bueno eso. Ahí va la palabra de Gustavo Colioni, y ni me quiero imaginar las caras del estudio, ¿eh? Cuando dejaba esa frase de que hace correr a los que juegan bien, ni me quiero imaginar cómo estaban los opuestos del estudio. Tremendo, tremendo, y además diciendo que los GPS de Libra deben ser los que dan los más altos, de las distancias recorridas por los jugadores, la verdad que Colioni, un técnico que llega a la cumbre del fútbol a esta altura, porque hizo todo un trabajo previo hasta llegar a esta altura, que lo reconozca de esta forma, me parece que es importantísimo. Un triunfo de la mecánica de la trabajadora, básicamente. Horacio, Horacio, en esta, en esta. Te tocó, Horacio, te tocó. No, mi decisión es no gritar. Te la hacen a propósito, te la hacen a propósito. Mi decisión es no gritar. Entrás como un grito. La estupidez de lo complementario para vos está bien en lo principal. No te enojés, no te enojés, ¿sabés quién es esa cámara? No, ¿quién es eso? Vos y Esteban Edul en este preciso instante se levantan y se van a la calle a preguntar a la gente qué pasa por la calle. Lo que vos dijiste, que si perdés 8 a 2, si perdés 8 a 2, Estuvieron 20 minutos levantando la mochila. O te vas a asustar. Vos también, no. No, no. Te metés. Te mojó la oreja, Horacio. Te mojó la oreja. Vamos a la calle. Vamos a la calle. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, ¿qué te gusta más? La dinámica, no. ¿Qué te gusta más? ¿Los entrenamientos o cómo juegan bien los equipos? No, si les importan los entrenamientos. No, no, si les importan los entrenamientos, ¿cómo juegan los equipos? Ahí está, dale. ¿Cómo les importa cómo juegan los equipos? No, no, si... No induzca la respuesta. La pregunta la voy yo. No, no, ahí va a seducir la respuesta. Pero así vas a ganar fácil, si la pregunta la hacemos. Bueno, listo. Yo les quiero preguntar a la gente. Si les interesa cómo forma su equipo, la táctica o solamente cómo juegan el partido. No, no, no. Lo estás cambiando. Estás cambiando. Estás cambiando. Esto te voy a decir. Vamos a preguntar solamente qué les gusta. A los tipos que van a la cancha. Les gusta hacer el equipo. ¿Estás bien entrenado o qué juegan bien? Bueno, listo. ¿Y el resultado cómo sería? ¿Cuál es el triunfo? ¿El triunfo de qué? El triunfo mío cuando... Esperá. Primer... Un camarógrafo que tiene mil partidos en el lomo. ¿Sólo te importa cómo juega tu equipo el domingo o cómo forma y la táctica? ¿Qué está haciendo? ¿A vos qué te gusta más? ¿Cómo juega el equipo el domingo o cómo se entrenó en la semana? Me gusta cómo juega, pero... Uno a cero. Bueno, ¿qué gane? Uno a cero. Todos juegan para ganar. Todos juegan para ganar. Uno a cero yo. No, el primer punto me lo anoto para mí. ¡Como! El tipo dijo, me gusta que gane. A mí me gusta que pierda. Esperá. Esperá que va a necesitar que no salga de este lado porque... ¿O podés poner el dedo? No, yo no puedo. Yo no puedo. Me falla. Pasá por ahí, dale. Por aquel, por aquel. Pasá. ¡Uy, me aceptó! Esperá, el retorno no tengo y el micrófono no tiene. Vamos haciendo la comida, gracias. Bueno, ¿cómo le va? Acá, señor, gente de seguridad. Una pregunta. Sí. ¿A vos qué te gusta? ¿Cómo juega el equipo el domingo o cómo se entrenó en la semana? ¿Cómo se entrenó en la semana? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. Este show, no va nunca de acá. ¿A vos qué te gusta? ¿Cómo juega el equipo el domingo? ¿Tu equipo o cómo se entrenó en la semana? ¿Cómo se entrenó en la semana? Está todo preparado. Está todo preparado. Está todo preparado. Bueno, Carlos, ahí vienen dos candidatos. Ahí vienen dos candidatos, gracias. A ver, vamos a ver. Muchachos, estamos haciendo una encuesta de fútbol. ¿A ustedes qué les gusta más? ¿Cómo juega el equipo los domingos o cómo se entrenó en la semana? ¿Cómo juega el equipo los domingos? ¿Cómo se entrena en la semana? Porque tiene influencia. Esperá. Preguntale. Esperá. Tiene influencia. ¿Qué carajo sabe cómo se entrena? ¿Cómo juega el domingo? ¿Cómo se entrena en la semana? Exactamente. Así fue. Así fue. El fútbol es ciencia. Lo que se entrena en la semana. ¿Y después por qué perdió River la final de la Copa Libertadores? Así que me perdieron dos minutos. Y técnica o táctica. ¿Qué técnica? Técnica fue. ¿De quién? Y Gallardo. ¡Perdíado! Los cambios que hizo provocaron que pase esto. Bueno. Adiós, muchachos. ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? A ver. Al colectivo. Al colectivo. Vení. ¿Cómo le va? Allá. ¿A dónde? Acá. Acá la chica. Las mujeres. Aquí. Estamos haciendo una encuesta, maestro. ¿A vos qué te gusta más? ¿Cómo juega el equipo el domingo? ¿O cómo se entrenó en la semana? En la semana. En la semana. ¿La semana qué? ¿Cómo va? Gracias. Perfecto. La chica de gimnasia. Así que es el técnico para la donna. No pregunte. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? La señora quiere decir algo, Horacio. Claro. Lo que le pasa es que ahí no se siente bien. ¿Por qué se le salió ahí el cosito del oído? No escucha bien. No escucha bien. No escucha bien. Aguante boca. ¿Quién? Ahí está. Aguante lobo. Aguante lobo. Aguante lobo. Preguntá qué te importa, no qué te gusta. Nadie entiende. Preguntá qué te importa, no qué te gusta. Hola. ¿Cómo te da? ¿Todo bien? Bueno. ¿A vos qué te importa más? ¿Cómo juega el equipo el domingo? ¿O cómo se entrenó en la semana? ¿Cómo juega el domingo? Claro. Totalmente. Ya está. Lógico. Lo que hay. ¿Vas a entrar al kiosco? Sí. ¿Por qué no preguntás en el kiosco? Aquí hay mucha gente. Hay mucha gente comiendo. Mirá. Sorpresa. Uy, Dios. ¿Te gusta el fútbol? Bueno, estamos haciendo una encuesta. Una encuesta. ¿A vos qué te importa más? ¿Cómo juega tu equipo el domingo? ¿O cómo se entrenó en la semana? Me importa ganar. Me importa ganar. Muy bien. ¿A vos qué te importa más? ¿Cómo juega el equipo el domingo? ¿O cómo se entrenó en la semana? Eh, ¿cómo se entrenó en la semana? ¿Cómo se entrenó? Sí. ¿Van a poder? ¿Este le hizo? ¡No le hagas seña! Pero esto es todo lo que les enseña. Les enseña. A ver acá. ¿A vos qué te importa? Vamos a buscar la comida. Esperá. Una tarta. ¿Qué te importa más? Sí. ¿Cómo juega el equipo el domingo? ¿O cómo se entrenó en la semana? ¿Qué te importa más? O una cosa es consecuencia de la otra. No, no, no. Eso no es. No, no, no. Sí, puede ser. No, no. Puede ser. No, no. La pregunta es. A él me interesa cómo juega. Claro. ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¿Por qué? A vos te interesa cómo juega. No, a él le interesa el GPS que tiene en la espalda los tipos. Bueno, listo. Bueno, bueno a ver las chicas. A ver las chicas. ¿Vos te gusta el bútbol? Sí, me gusta, me gusta. Pero estoy desactualizada, eh. ¿Qué te importa? ¿Cómo juega? No estoy al día. ¿Qué te importa? ¿Cómo juega tu equipo? Cuando ves tu equipo. ¿Te interesa cómo juega? ¿O si se entrenó en la semana bien? No, no. Las dos cosas son importantes. Muy bien. Bien, bien. De acuerdo a cómo se entrenó en la semana. Dijo que no tenía la menor idea de fútbol. Permítime, Gastón. ¿Tomaron nota de los resultados o no? Sí, ya ganaste, Esteban. Ganaste porque... Aplastante. Porque el 8 a 2 que pedía Horacio, que él te dijo que si ganaba 8 a 2, te daba resultado. Estamos en un momento de 50 y 50. Estamos 50 y 50. Último. Entiendo que también hubo alguna seña de tu parte. Pero bueno. Continúen, continúen. Acá lo están saludando los fanáticos de Horacio. ¿Importa cómo se entrena el equipo en la semana o solamente cómo sale el domingo? No. Importa la semana. La semana siempre. Porque tiene influencia el domingo, obviamente. Ahí se ven los resultados. Por ejemplo, el partido de River con Flamengo, que iba ganando cómodo en el 1-88, según todo lo que trabajó la semana. Le hicieron pin, pin, doble. Y a cantar a Gardel. ¿Eso a qué se debió? ¿A lo que hicieron a la semana? No pensaron bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No sabe nadie nada. Si no coinciden con vos, no saben nada. Esa es la conclusión. Bueno, hay una victoria concreta de Esteban. Sí, 6 a 4. Sí, 6 a 4. Ya estamos. ¿El micrófono? Porque Horacio, la verdad que fue un fracaso para Horacio. Porque él había considerado que era tan clara su victoria que si ganaba 8 a 2. ¿Cómo juega tu equipo los domingos o si se entrenó bien en la semana? ¿Qué te interesa más? Es clave entrenarse bien en la semana. Por eso se juega como se juega. Es que o no, se juega como se entrena. Se juega como se entrena, Horacio. Esta mentira de que el fútbol es una ciencia cuando en realidad es un juego lleno de imprevistos. Totalmente lleno de imprevistos. Pero Horacio, se juega como se entrena. Preguntale a Capocha. Preguntale a Capocha ahora. No, pasa que responde pasado mañana. Si la pelada pega en el palo y entra, o si pega en el palo y sale el oro. Preguntale a Capocha. Responde mañana, Capocha. Escúchame, Horacio. Horacio, este aplauso es para ustedes. Bien, Horacio. Este aplauso es para ustedes. Ahora, escuchame una cosa, Horacio. ¿Vos no entendés que se juega como se entrena? ¿Estás loco? Se juega como se entrena. También lo dice Horacio. No, es que es así, Horacio. ¿Por qué verdad lo que vos decís? Se entrenó Flamengo para hacer un goto de goles en 2 minutos. Así se definió la partida. Pero, 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 se definió con eso. ¿Quién es el mejor ejemplo a la vista? Ahora, gracias, gracias al trabajo y a la estrategia de River, es que casi gana. Si no, ni chance en el micrófono. Pero perdió. Pero perdió. ¿Me dejás que le haga un reportaje a Horacio? Sí, por favor. Horacio, vos habías dicho que si ganabas 8 a 2 la encuesta. Yo creo que gané 9 a 0. 9 a 1. Porque la gente... ¿Los guarismos que manejamos nosotros? No, pero, no, los tipos no saben responder porque no entienden la pregunta. O sea, vos estás diciendo... Gracias a vos la pregunta. Todos los tipos. La pregunta que vos hiciste la gente no entendía. Claro, los tipos no entendían. Le hice mal la pregunta. No entendía. O sea, que es un problema de cómo formulaste la pregunta vos. Creo que sí, que me equivoqué al preguntar la pregunta. Porque van todos esos. Preguntarles que lo único que le importa es que gane el equipo que tiene. Ajá, gané. Simplemente lo que quiero decirte es que este resultado que está manifestando acá el programa. Esteban 7, Horacio Pagani 4. Se transforma... Un resultado que podría ser tres goles de diferencia, ¿no? Se transforma en una goleada. Cuando vos dijiste que si ganabas 8 a 2 ganaba él. Yo te digo... Sí, porque no entienden... Ajá, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Pizarrón en Mendoza. Perdón, Juan. Ese pizarrón en Mendoza, creo que se comieron 5 a 0 con talleres, con todo lo que marcaron en ese pizarrón. Se comieron 5 goles talleres. Con ese pizarrón. Con ese pizarrón. Con 5 goles. Muy buenas, Chavo. Muy buenas, Chavo. Muy buenas, Chavo. Hizo eso, esto. Esto le fue mal. Están mandando un gole. ¿Qué dice ahí? Pero como hoy en el estado de Jepes. Todo depende de la circunstancia. Se comieron 5 goles con ese pizarrón. ¿Qué dice? ¿Qué es ese éxito asegurado? No lo puse yo, ¿eh? Lo ponen entrenadores de primera división, ¿eh? ¿Y qué más dice ahí en el pizarrón? Sí. Se comió 5 goles, peladito. Bueno, la frase... La base del éxito es el entrenamiento. Y sí. El éxito es el entrenamiento. Ahí está, por acero. Juan, ¿me podés explicar...? Más pelotada, más cosas. La verdad, uno me gusta porque va... Es como una pizarra mágica, ¿eh? ¿Me podés explicar por qué algunas cuestiones del marcador están... De la pizarra están con marcador azul y otras con marcador rojo? ¿Qué quieren resaltar los entrenadores cuando cambian de color en el mensaje? Bueno, a ver, ¿el rojo qué es? Lo que llama la atención, lo que tiene que persistir en tu mente. Lo que directamente tiene que ser lo directo, lo primero que vos leas, lo primero que vos consumas. Ahí está. Entonces es la importancia del GPS en este momento del fútbol argentino para todos, ¿eh? Para todos. Esto seguramente va a quedar engañado también, que ya lo dijo el propio Coleori. Porque, mirá... ¿Por qué? Le sirve, Esteban. Yo quiero seguir aprendiendo. O es director de un diario hace 24 años. Vos vendés diarios. ¿Solo el domingo, el día de los partidos? ¿O el lunes después de los partidos? ¿O en la semana también la gente se interesa en saber qué pasa con su equipo? Pregunta qué día se vende más el diario. Pregunta qué día se vende más el diario. A la gente le importa también lo que pasa en la semana porque el domingo es el reflejo de la semana. ¿Cómo puede ser? Con un porcentaje que está librado al azar, que los técnicos trabajen y los clubes invierten en pos de achicar ese porcentaje. El día que más se vende es el día de ir a la casa. 1872. Tratan de ir a lo seguro. En Liverpool, 1872, se hacían entrenamientos en la semana. Los ingleses que inventaron el fútbol. ¿Qué hacían en la semana? Se entrenaban. No tenían aparato porque el GPS te dice cuánto corriste. Pero no te dice si corriste bien o corriste mal. Sí, te indica eso también. Te dice, si vos corrés al pedo, al pedo, va y vení, va y vení. Soy campeón mundial del GPS y no tocaste la puta pelota nunca. Entonces, sin mala palabra, no tocaste la pelota nunca. Y corriste, guau, guau, guau. Y el GPS dice, guau, 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 guau. ¿Así le dice el GPS? El GPS le habla, el GPS le habla a ti. ¿Cómo estás corriendo? Estás corriendo como un loco, pero lo están bailando. Veo repasada. Nunca tocan la pelota. Y el GPS dice, guau, guau. El entrenador le dice, no tocaste la puta, voy a estar como corriste. Pero hay algo que pasó de largo, Horacio, compañero, Juan también. Que recién Colioni, cuando le pregunta a un colega. Atención, eh. Si tiene que destacar algo de Gallardo que, a ver, ¿qué dice ahí esa frase? Los GPS cada vez son más precisos. Los GPS cada vez son más precisos. Sí, marcan. Nos dan mejor información. Son satélites que captan más rápido la señal. ¿Eh? Esto en algún momento lo puso un entrenador. Lo peor es que él dice sí. El tipo se dice nada más que cuánto corrió. No se sirve, porque no te explica si no lo mismo corrió. Pero, 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 yo quiero... Porque un jugador que corrió poco, ¿jugó mal? Un jugador que corrió poco, según cómo manejó la pelota. Según cómo manejó la pelota. ¿Y si tenés en un equipo dos jugadores que corrieron poco? Y son dos jugadores que corrieron poco y dos. Si tenés tres, si tenés uno que corre poco, lo compensamos a los otros diez. Si tenés dos que corren poco, estamos al horno. Si tenés tres que corren poco, perdiste. Entonces el GPS también colabora con la pelota. Pero, quiero decir... Ahora de lo complementario, lo principal. No, 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 pero, 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 pero... No te das cuenta que no chistís. Ahora, hablemos, Horacio, Horacio, hablemos en serio. Recién un técnico de primera división, Colioni, cuando le preguntaron si tiene que destacar algo de Gallardo, ¿qué es? Y él dijo, cuando vos ves que él consigue que todos los jugadores a los que les sobra talento, además, corran como corren, ya está. Tu laburo como entrenador no puede pedir nada más. Ay, ay, ay. Cuando vos conseguís que los que piensan y tienen técnica, además, corren como los que no tienen tanta técnica. Además, corren, ya está. Corren que tienen que correr y en el momento... No, corren todos. ¿Sabes cuál es el tema, Horacio? Que hoy corren todos. Tienen que correr. A ver, a ver, si están por hacer un gol, los centrales están corriendo, a ver qué carajo hacen. Corren cuando tienen que correr todos los jugadores, en el momento que tienen que correr. Hay momentos que no tienen que correr. Si el equipo tuyo está avanzando y están tratando de hacer un gol allá, los que están acá atrás, están mirando y caminando. Si no se mueren... No, están atentos a su marca. Están atentos a su marca. Están al lado de los tiempos, así, los dos quietos, así. Están ahí, mirá. Los dos quietos, no. Mirá allá, mirá allá. Uu, pa, uu, 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 uu. Uu, y después correr un poquito para salir. Muchacho. Horacio, ¿cuál es el equipo que hoy representa mejor tu filosofía? River. El equipo que supuestamente, supuestamente, el fútbol de manejo de pelota es River, sí. Sí, sí. Es River. Al que le gusta a Horacio, lo conozco hace muchos años. Sí, sí. Es River. Perfecto. Le gustó, bueno, le gustó mucho el Barcelona. Obviamente le gustaba con Riquelme el jugador de Boca. El de Cruyff también. El de Cruyff también. El mío hoy es Liverpool. Sí, claro. A él le gusta el Atlético de Madrid, ya estamos. Esto define la característica. Le gusta el Atlético de Madrid. Un equipo que gastó miles de millones de dólares, porque era pobre. Pero ahí está, el equipo pobre. A ver, Horacio. Y juega todo en la guerra. El huracán de Capa también le gustaba. El huracán de Capa, obviamente. El huracán del flaco Menotti. El Boca de Basile. El Boca de Basile. El Boca de Estefano. Te escuchaba, Horacio. El River de los años 50, cuando estaba Pepe Minera. Horacio, para, para. ¿Eso lo viste, Horacio? Volvamos, para volvamos al gusto de Esteban. Acá hay un tema. Horacio, pará, pará, pará. Él prefiere el Atlético de Madrid. Nosotros preferimos el Barcelona. ¿Sí? Pará, pará. Pero hay una diferencia entre los que preferimos el Barcelona. Estamos los que decimos. Ahí es donde vos lo controlabas. Ahí lo volvés loco a él. Porque vos... Yo digo, yo prefiero el Barcelona toda la vida, pero no me lleva a negar que lo del Atlético de Madrid es muy valorable. Vos negás el valor del Atlético de Madrid. Yo también. El Barcelona fue mil veces mejor. No me gusta. Claro, porque nosotros destacamos muy cerrados. No, pero muy cerrado, Horacio. Decir no me gusta. No me gusta. Es muy cerrado. ¿Por qué nos puede decir que no le gusta? No le digas el nuevo. Es muy cerrado. Dice que sos muy cerrado. Es muy cerrado. Lo que tenemos de fondo representa el gusto de Horacio Pagani, claramente, porque es el equipo que más lo representa en la actualidad. Dirigido de una forma... Por eso te lo preguntaba. Me sorprendió porque también noto que sos muy crítico de River y que sea el equipo que más te representa es más adorado. Y porque esa que más le exige. Soy crítico. Bueno, eso es que más le exige. Soy crítico de las exageraciones y de las adulaciones. Pero odio las exageraciones. Salvo cuando tiene que ver que... Adulaciones. Hacia vos. No, yo no adulo nada. No. Bueno, si me adulan a mí, bueno. Lo que pasa, Horacio, es que no es poco, no es poco que en la modernidad un equipo te represente. No es poco porque vos sos muy crítico del fútbol actual y que un equipo logre representarte en su mayoría es... Es un equipo que tratan de jugar a la pelota y que se pasa la pelota tiki tiki tiki. Claro que en algún momento distracción y aceleración. Cuando haces distracción, no tenés por qué correr a toda velocidad. Así es tiki tiki distraer para encontrar los espacios. Y después aceleras entre cuarto de cancha. Que es lo que se hizo desde la fundación del fútbol viejo. Queda la última, Juan. ¿Queda alguna frase en esa pizarra? Ya te cansas. Un poco más, boludo. Sí, hay más, hay más. Es increíble, es una pizarra mágica. ¿Vos sabés qué? Esa es la que se comieron los cinco goles de Contallere. Es increíble. Se comieron los cinco goles de Contallere con esa pizarra. Mirá, Horacio, la historia no marca goles. Los GPS sí, esto de todos modos no te los tomes tan literal. ¿Qué quiere decir esto? A mayor esfuerzo, por supuesto, que hay mayor posibilidad de éxito. Me quiero quedar con esta. Sabiendo la cantidad de kilómetros de un jugador, sabrás cuál es su perfil físico. Esto en algún momento también fue algo que exactamente, que lo acercó Cristiano Ronaldo. Y la última, a mí me llamó la atención. Lleno de flechas, lleno de flechas, que van para todos lados, para un solo concepto. Les mando un abrazo. No, ¿cómo pagán y botón? No, pagán y botón dijo el hijo de Godoy Cruz. Y vos le dijiste cinco, le dijiste que se comieron cinco y te devolvieron pagán y botón. La gente de Godoy Cruz se la agarró con vos a vos. Y claro. Se la jolga a tu otra. Bueno, tendrías que modestamente mirar a la tabla. No, no, no seas vigilante. Mirar a la tabla. No seas botón. Godoy Cruz va a ver último con nueve. No seas botón. Está bien. Yo amo Mendoza, amo Mendoza, pero van a último con nueve puntos. ¿Qué quiere que haga? Hacemos la pausa antes. Queremos invitarlos. Si tienen ganas de disfrutar de buena música, Bingo Oasis Pilar. Ahí disfrutá los mejores espectáculos y encima es ideal para divertirse con amigos. Comés de 10, ves unos shows buenísimos y mirá si es encima tu día de suerte. Ganás, tenés toda la data, no te falta nada más. Bingo Oasis Pilar. Mirá. Hoy puede ser un día inolvidable. Vení con amigos al Bingo Oasis y compartí tu alegría. Disfrutá de la última tecnología y la mejor gastronomía. Encendete con nuestros shows. Desde hace 20 años, la mejor experiencia. Bingo Oasis Pilar. Donde solo entra la suerte. Gracias. 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 lo montonero ahí porque lo montonero la contrapionada con el ERP y toda esa situación no ahí así como perdiste en la encuesta esta la ganaste porque estuviste con Miguel que era lo que bueno y que te dijo te dijo Ruzo si va a agarrar boca cuando sume Horacio no dijo vos te imaginás a Ruzo que Horacio le pregunto primero te imaginás que Horacio le pregunte si obvio llegado que esté muy tomado puede ser que pregunte ahora Ruzo que va a contestar bueno son momentos va a ser técnico de boca seguramente va a ser técnico de boca casi seguro pero todavía nos llamaron concretamente para formalizar yo creo que va a ser ¿y va a trabajar con Bataglia Horacio? no te puedo decir no te puedo decir acá dijiste el lunes que iba a dirigir que cualquiera que agarrara llevaba Bataglia a Sudante quiere llevar Bataglia pero parece que Bataglia va a integrar el triunvirato el triunvirato del consejo de directivo eso de fútbol que van a el que va a formar parte de Bermúdez y Cassini y tal vez Bataglia esté ahí y los otros muchachos van a estar en otras funciones Delgado y y otros y otros muchachos si Tato ¿cómo te va? bien Gastón abrazo para vos y para todos por allá ¿cómo están ustedes? te dio toda la información Horacio ya es que yo no sé por qué tengo que ser al aire si ya Horacio dijo todo así que les mando un abrazo grande que tengan buena tarde tranquilo hablar de fútbol el saludo para todos los hinchas de Boca no vení volvé 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 porque están inquietos en Mar del Plata hay una cuenta de Twitter que suma al trabajo de fútbol infantil o juvenil a Fabio Radaeli que trabajó muy bien en Tigre muy bien en Racing que está haciendo un muy buen trabajo en Aldo Sibi con lo cual tiene experiencia importante en la materia y que algunos lo suman a esta lista de gente que trabajaría las inferiores de Boca ¿es así? si si lo suman a él también a otros técnicos de juveniles van a un recambio muy importante en las diferentes categorías algunos se van a quedar otros no por decisión obviamente de lo que recién contaba Horacio será un consejo de fútbol tendrán diferentes funciones está Riquelme como dirigente pero van a colaborar con él Marcelo Delgado Sebastián Bataglia Jorge el Patrón Bermúdez entre otros y Raúl Cassini también lo agrego porque ellos van a ser los que terminen de analizar lo que han visto en el último tiempo en Boca Juniors también lo que les dejará Nicolás Burdillo que tengo entendido tiene un informe de todo el año de trabajo que ha hecho Burdillo todavía con Burdillo nadie se comunicó ¿qué tema de ese trato? para reunirse para tener mano a mano porque no hubo contacto como director deportivo en función no hubo contacto todavía por ahí son tiempos lógicos de una cuestión que tiene que ver con la transición pero yo sé ahora cito que en otras áreas del club en otros sectores de la institución ya hubo contacto entre los entrantes y los salientes por ejemplo en gerencias como gerencia general que es un puesto clave en Boca Juniors ya hubo contactos ya hubo reuniones y seguirá teniendo seguramente algunos empleados contactos con aquellos que van a ingresar y que van a comenzar a manejar el club pero eso está bien pero eso está bien lo otro lo otro lo que si vos tienen que arreglar una rescisión de contrato con Burdizzo ponele que fuera tiene que hablar en funciones como le van a decir bueno te vamos a dar tanta guita no pueden si no están dentro del club y no tienen los elementos para ver como son verdaderamente las finanzas del club tienen que esperar hasta el lunes cuando asuman y ahí se reúnen con la gente me parece que no no está tan mal ha trascendido y por la formación que Tato Ylera maneja que Nicolás Burdizzo no va a seguir queda en una postura muy incómoda en este tiempo la verdad que le quedaba un año de contrato se va prematuralmente no sé desde qué punto se termina de estudiar bien su labor o si era el tiempo necesario como para viste que en estos casos cuando reciben el contrato normalmente se habla con los tipos para tratar de pagarle menos de lo que le corresponde que es todo el contrato los técnicos se creen que son vivos cuando dicen yo cobro hasta el último día que trabajé no, vos tenés que contratar que termina tu contrato si te echan y después los clubes hacen pactos y no contratan a técnicos que hacen juicios desde los tiempos de Roberto Perfumo el tema es este como tienen que negociar si lo quieren desplazar si le van a decir mira te pagamos hasta el 31 de diciembre de 2020 no van a decir nada Burdillo dice bueno muchas gracias hasta luego me pagan todo el contrato y vemos pero como tienen que negociar porque le van a querer pagar menos de lo que le corresponde van a tener que hablar con este muchacho y ver y ver lo que hizo también para interiorizarse en lo que ha hecho Burdillo una cuestión lógica porque Boca va a tener un consejo de fútbol va a tener varios exjugadores van a estar en diferentes áreas y Burdillo tiene ya armado un informe que se lo entregará a quienes van a ingresar y se van a hacer cargo del fútbol seguramente porque no lo veo trabajando Burdillo con el consejo de fútbol de Riquelme que son gente ligada a Riquelme y de confianza de Riquelme ellos si van a estar trabajando en Boca de manera permanente ¿por qué no puede permanecer Burdillo si hizo bien su trabajo? un comunicado con el Horacito no yo digo que el lunes se lo pueden comunicar cuando son llegar de raro no lo veo trabajando pero raro pero es ya lo hubiesen llamado hubiesen dicho queda tranquilo vas a seguir nos vemos el lunes cuando asumimos charlamos nos contás que hiciste que no hiciste claro y sobre todo para ganar tiempo no hubo ningún tipo de contactos además Román jugó con Burdillo ¿no? sí bueno era compañero de equipo en 2001 ya jugó el Mundial 2006 además de 2001 en Boca compartieron plantillas ahora que llaman la atención porque es un gesto que además entre jugadores que han sido compañeros por eso es raro es raro ¿por eso a lo mejor? a lo mejor habrá pasado algo entre ellos no sé se producirá el achar en 2006 jugaron juntos al Mundial no lo pasó dicen de Burdillo que es un tipo enteramente honesto y con mucha personalidad mucho carácter coincido con Horacio 100% honesto por eso digo y que no merece de ninguna forma si vos tenés una persona de estas características es un un pecado perderlo simplemente y así en forma de no sé no corresponde yo digo que me imagino que van a tener una charla también es cierto Horacio que cuando hacemos una nueva producción puede elegir mirá prefiero otra cosa pero si vos tenés tomada una decisión Burdillo fue campeón del mundo 2001 con el juvenil y Riquelme fue en el 97 son puestos en donde lo esencial es para la elección no la confianza porque son puestos la confianza de acuerdo al conocimiento pero se supone que Riquelme también a la gente que va a llamar es toda gente del fútbol y se supone que son de fútbol saben pero bueno es mucho pero puede haber dentro del mismo ambiente más afinidades o pensamientos similares o proyectos más parecidos que otros o formas de ver el fútbol porque por ejemplo mirá Burdillo pero un poco de también juegan en esto las formas de ver el fútbol yo no estoy convencido de va desconozco cuál es la forma de ver el fútbol de Burdillo eligió al faro eligió al faro y yo no sé si Riquelme alguna vez hubiese elegido al faro seamos buenos seamos buenos eligió al faro si porque hubo dos entrenadores que dijeron que no uno Gareca otro Martino a eso ya había elegido Burdillo lo dijo Angelisi cuando él elige al faro Angelisi le dice Gareca y Martino dijeron que no Burdillo hizo un análisis de qué boca tenía de dónde venía boca que era un golpazo con un plantel que estaba no golpeado la mitad se quería ir tenía que traer a alguien con el perfil del faro fue muy fue un consenso muy grande con el presidente del faro no fue exclusivo de claro Angelisi quería a Mohamed y él insistió que era el momento del faro y en algún momento también a mí me consta y yo lo había manifestado acá que a Burdillo se le ocurrió el nombre de Eduardo Domínguez pero no tenía la suficiente de espalda como para dirigir boca y fue bajado este nombre también al faro fue más consensuado con el presidente por eso también y Burdillo habló con otro técnico también antes del faro ¿con quién? que fue con el italiano con Conte ah bueno el italiano no pudo venir porque sí no pudo venir porque tenía unos problemas personales que tenía que solucionar se tenía que quedar en Italia sí o sí pero a Burdillo le dijo no me cierres la puerta después agarró el Inter es el técnico del Inter pero habló con Conte y se lo ofreció eso fue en diciembre cuando apenas asumió hace un año exactamente Burdillo asumió y habló con Conte Conte fue varios años consecutivos campeón como técnico de la Juventus en el comienzo de toda esta racha de una década no fue Alegri después primero Conte después Alegri y y bueno así está la Juventus jugaba bien Conte yo lo vi jugar cuando era un volante era un volante jugaba bien jugaba bien jugaba bien me acuerdo que yo estuve en un congreso Conte era un volante de los que corrían y metían y un poquito jugaba era bueno Conte mirá que es Conte no Conti sí Conte el que te gusta a vos es Conti Bruno Conti te gusta a vos Bruno Conti es zurdo zurdo pero este también lo vi jugar Conte y Conti vi jugar a los dos y a Conto y a Contín escúchame a Conti y a Contín en el 9 de gimnasia a Conto escúchame a Hugo Conte el del voley también lo viste jugar y a Facundo el hijo también sí ya te lo contó para darle un cierre yo soy ya sé ya lo volví a jugar a esos dos bueno perdón ahí está no no vole es bueno y hay que saltar sí fue bien el bloqueo muy bien y cómo se recibe ¿eh? cómo se recibe cómo se ponen las manos para recibir cómo se ponen las manos para recibir claro papel es más fuerte no pero así o no así se te va a cualquier lado apuntando no pero el laburo de la semana ahí es lo que vale no se prepara no se entrenan cuando se agachan y le hacen la ceña ¿qué hacen? escúchame improvisar le dice lo boceadores por ejemplo lo boceadores 30 días antes ¿cuántos Raúl hizo? 325 Raúl antes de la plea todo el mundo se prepara después va ping tac ping y acá está la carrera entonces todos todos se preparan pero después las circunstancias del juego son muy pero muy fortuitas esteban te ganó por knockout si es verdad te ganó por knockout esteban gracias por reconocerlo escuchame bueno dato o sea que seguimos esperando que alguien mueva una ficha que si la está moviendo está consiguiendo Rick Helme absoluto porque nadie filtra nada no se filtra Pablo Guerrero no se filtra Ruso no se filtra Inferiores no se filtra nada averigué unas cosas a ver por ejemplo situación de Pablo Guerrero desde su entorno lo que me dijeron fue lo siguiente están esperando que los llamen Pablo Guerrero quiere jugar en Boca es un club al que ven con muy buenos ojos para venir y son tiempos lógicos me decían porque recién Horacito hablaba de la no asunción todavía de las nuevas autoridades de quienes van a manejar el fútbol por eso aguardan ese tiempo lógico para ver si se comunican para también saber si realmente el interés es cierto hace tres semanas habló Rick Helme con Pablo Guerrero pero después no volvió a sonar el teléfono del peruano eso por el lado de Pablo Guerrero situación de Miguel Ruso es el gran candidato para ser técnico de Boca están nosotros como posibilidades que ayer también lo contó Chicho antes de ayer lo dijimos pero el gran candidato pasa a ser Miguel Ángel Ruso que seguramente después de este fin de semana o por ahí en el mismo fin de semana se comunica con Ruso para empezar a diagramar lo que puede ser su llegada con quienes del integrante de su cuerpo técnico y para empezar también a hacer un relevamiento del plantel que tiene Boca actual y lo que puede tener Boca futuro con respecto a los refuerzos ya a priori desde el entorno de Riquelme se habla de un 2 se habla de un 5 se habla de un 9 veremos si después el técnico que sea el elegido piensa lo mismo o siente que hay que reforzar otro lugar de la cancha y no esos puestos que recién les decía se habla de Pablo Guerrero se habla de Charles Arangui y se habla de Sigali ahora bien desde el entorno de Ameal y de Juan Romarriquel me quieren esperar hasta el lunes para saber con cuánto dinero cuentan en caja para hacer un gasto y yo averigué en caja en excedente me decían hoy que hay 500 millones de pesos en excedente actualmente después obviamente las negociaciones con los jugadores pasan a ser que podés comprar a un jugador en cuotas podés comprarlo al contado podés comprarlo de diferentes maneras dependiendo de lo que tengas entonces creo que cuando lleguen y hagan ese trabajo donde ya hay una auditoría haciéndolo observen todo y observen los números que realmente tienen son 8 millones de dólares ahí van a avanzar con respecto a los refuerzos 8 millones de dólares 7 millones 900 8 millones de dólares de excedente tiene de excedente caja excedente me dijeron claro Boca hoy tiene disponible 8 millones de dólares para salir es la función perfecta es el deseo de cualquier candidato cuando va y de cualquier secretario técnico que dice bueno a ver que hago ahora en este tenés que elegir y tenés billete pero perdón ¿cómo sale Pablo Guerrero? y dicen que la cláusula a 4 millones y medio de dólares entonces tampoco tanto pero no tenés que ver de dónde la sacar la tenés ahí pero esa no es la plata total esa es la plata que digamos que tenés de excedente después podés pagar jugadores 12 millones de dólares que se pagan en cuota como si cuando vas cobrando los socios la tele los premios se suponen se supone Boca el año que viene va a tener ingreso la Libertadores 2020 va a tener ingreso la Supercopa también tendrá el ingreso de sponsors y de socios y cambia la marca de la ropa desde el primero de enero y de socios bueno pero a mí el típico que iba a revisar el contrato con la nueva marca de ropa si por el tope del dólar dijo él pero después el oficialismo medio que lo sacó pero bueno igual lo si el tope del dólar es en el primer año claro es el primer año que va a ser en el 2020 ese es el tope del dólar del primer año después se modifica eso bueno cuando un contrato que se ha firmado por 10 años y que Boca recibe por temporada por año un dinero muy importante creo que es el equipo en cuanto a la marca deportiva que lo viste mejor pago de la Argentina muy bien bueno Tato perdón que estoy sacando unas pelotas de acá muy bien listo televisión verdad ya está abrazo abrazos hasta mañana tengo acá tenés cuidado porque según todos dicen vos estás confundido no no estoy confundido esta es la pelota de playa y esta es la de freestyle sí yo también pero creo que una vez Gatón una vez salió al revés una vez perdón la primera la primera después lo corregiste muy bien claro y cuando lo corregí en el año me dijeron no 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 te creímos tanto la primera esa no la puede usar nada más que la playa no esta esta es ideal para la playa y esta es ideal para hacer jueguito a vos como te va haciendo jueguito estoy abandonado tengo las dos piernas no te desafío hoy porque ya gané con la encuesta si no te desafío también a la playa ya vi jugar suficiente muy cumplido llega el verano llega las vacaciones y también como todos los años llega algo más que es la pelota del verano en este caso las pelotas en freestyle tenés esta el diseño más callejero y la beach con unos colores más brillantes para que combinen con las ojotas anda preparando los puntos para hacerlos pelota en cualquier estación del país llega el verano llega la pelota de IPAF prepara tus puntos Serviclub para hacerlos pelota ¡Gracias por ver! Gracias. 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 ¿Sí? Les presentamos Certal Perlas. Qué inquieto. Una cápsula blanda, el Certal Perlas, de rápida acción que alivia malestares estomacales, dolores digestivos y también dolores menstruales. Que ningún malestar te impida disfrutar el partido. Certal Perlas. Qué felicidad sentirse bien. Sí, sí, sí. Mariano Luis Larre está en Mar del Plata porque allí, pasado mañana, juegan Racing y Tigre el trofeo de campeones. Uno ganó la Superliga, otro ganó la Copa de la Superliga. Se enfrentaron en los cuartos de final de esa competencia. Ganó 2-0 Tigre, ganó 2-1 Racing por el descuento agónico de Pérez Acuña. Pasó el matador de victoria que después se coronaría. Y Tigre ya está en Mar del Plata, igual que Mariano. Bueno, ¿cómo te va Mariano? Ah, justo se quedó sin retorno, qué suerte. Qué pena. ¿Llega bien Racing hasta final? No. No. Es la peor versión del Racing de Colgate. Bueno, pero tampoco llega bien Racing. En 2 años, Tigre levantó mucho en el torneo nacional. Tigre levantó mucho, está bien que es otra categoría. Es otra categoría, pero... Tigre tiene muchas dificultades para jugar. Leo preguntó, ¿llega bien Racing? Tú él con Gorocito. ¿Está Montillo, por ejemplo, para jugar? Sí. No, no se sabe. No se sabe. Bueno. Y aparentemente no juega Moiragui. Veremos mañana. A ver, está Mariano. Mariano, ¿está Montillo para jugar o no juega Montillo? Bueno. Mirá, hoy estoy hablando con Montillo, estoy hablando también con Pipo Gorocito, con algunos de los jugadores que están tocados también, caso Moiragui, caso Ortiz. Y Walter me decía, vamos a probar ahí a la tarde, vamos a probar ahí a la tarde. A las 17 horas se va a entrenar el plantel de Tigre a puertas cerradas. Y ahí, bueno, se va a tomar una decisión final. Los dos llegan con distensiones, tanto el defensor Moiragui como Montillo, el haz de espada de este equipo. Yo creo que van a llegar los dos. Mi intuición es que van a llegar los dos. Porque los necesita Pipo, porque el equipo los necesita, porque es un partido, es una final, es un mano a mano con Racing, ninguno se lo quiere perder. Y si bien no están al 100% de su condición física, el porcentaje les da como para jugar un partido como el que va a ser el día sábado, que define el trofeo de campeones. Totalmente. Para mí los dos han tenido un semestre muy malo, jurídicamente. Lo que pasa que el piso de Racing es un poquito más alto. Yo creo que Racing se cayó un poco más y Tigre levantó un poco más en el final. Para mí Tigre, está bien, el último partido le ganó al Magro, pero los partidos que yo vi fueron muy malos. Pero muy malo lo de Racing no puede haber sido, está 4 de la Argentina. Ana, eso quería decir. Es un torneo de paridad. El piso de Racing es mucho más alto, porque al tener mejores jugadores, Racing no necesita jugar bien para ganar a veces. Porque tiene jugadores que hacen goles. Citani, Tiroñero, Lisandro López, Cristaldo, Donati, Sigali cuando cabecea. Pero si trabaja mejor en la semana Tigre. Entonces, es un partido en el que Racing tiene mejores jugadores, que no llega bien, que es candidato natural por ser un equipo de primera división y que Tigre lo que ha sabido es en los momentos en donde tenía poco que perder en el torneo pasado, jugar mucho mejor que cuando estaba presionado. Veremos si eso también le puede suceder en este partido. Yo si observo los últimos 6 partidos de Racing del 30 de octubre para acá, Leo, que vos preguntabas cómo llegaba, mira, con Banfield no jugó bien y empató 0 a 0 en condición de local. Con Patronato subestimó en algún momento el partido, se lo terminó empatando a Patronato, no lo pudo ganar Racing. A Huracán no mereció ganarle, ganó 1 a 0. Dos sancionados para Huracán, que bueno, uno estuvo mal expulsado. Con Talleres de Córdoba fue superado el 3 a 3 en Córdoba Racing. Con Defensa y Justicia ninguno de los dos jugó bien, pero Racing en condición de local en ningún momento superó al rival y con Lanús realmente fue superado. El segundo tiempo de Racing fue de mucha autocrítica. Los últimos 6 partidos de Racing del 30 de octubre para acá, el último más o menos bueno fue el de Boca y hasta ahí, con suplente de Boca. Por eso preguntaba yo, porque cuando se termina un ciclo, que es el caso del Chacho Córdoba que termina su ciclo en Racing, yo no tengo ninguna duda de que la intención de Córdoba es terminarlo ganando, de la mejor manera. Obvio. Pero hay veces que la interna, estar ya con la cabeza en el futuro, no de entrenadores, sino del propio club, pensando más que vamos a hacer, se producen ciertas respuestas y ciertos cortocircuitos que hacen que no se llegue con... cuando hablan de todos con el mismo objetivo. Sí. Bueno. Entonces yo creo que Racing en la cancha, que es donde es único que importa, dentro del campo de juego, se mostró un equipo que ya no está con el entrenador. O sea, no es un equipo de cobertura. Y eso es porque el cobertura se va. Sí. Mariano, ¿algo más? Yo te digo que verdaderamente escuché ayer hablar a Gorocito y dijo que era prácticamente imposible que jugara a estos jugadores. Claro. O estaba muy condicionado. Bueno. Sí, Mariano. Yo igual sería cauto. Yo creo que hay que esperar a la tarde. Hoy a la tarde quizás tendremos algo más de certezas con respecto al once. Y con respecto a cómo llegan los dos equipos, hoy Prediger en el noticiero, hablando en vivo, nos decía algo muy cierto. Es un partido. Es un partido de fútbol. Por más que llegue uno mejor que el otro. De hecho Tigres llega un poco mejor en lo anímico, quizás, porque en la última fecha se metió entre los cuatro, uno de los objetivos que tenía para pelear por el segundo ascenso a la primera división. Pero el partido del sábado es único. Va a definir a un campeón y Tigres tiene la chance histórica de en seis meses poder sumar dos estrellas en su historia. Bueno, veremos qué sucede el día sábado aquí en el Minela. Abrazo, Mariano. Abrazo grande, nos vemos. Y un renglón, simplemente, antes de ir a la pausa. Estén atentos en materia de seguridad. La Previde ya no tiene a Juan Manuel Lugones. El cambio de gobierno en la Provincia de Buenos Aires hace que ahora la seguridad esté en manos de Sergio Berni, que tiene suficiente experiencia en la materia. Pero en dos días tiene que preparar un operativo para un partido como el del sábado, al cual van a ir más de 25.000 personas, yo iría más de 30.000, sumando los de Racing y los de Tigre. Ojalá que se porten bien los hinchas o los barras, sobre todo los barras. Pero si no tuvieran ganas de portarse bien, el operativo es bastante complejo. El estadio Minela es bastante complejo para la seguridad. Así que estén atentos en el traslado de las hinchadas y sobre todo en el momento del partido. Pausa y venimos. Gracias por ver el video. 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 ... Colón le ofreció el cargo de entrenador a Jorge Almirón, que quedó en contestar. Así que veremos si el Sabalero, que juega esta noche frente a Arsenal en San Andí, consigue convencerlo al ex técnico de Lanús, de Independiente de San Lorenzo y tantos otros nos reencontramos mañana a la una de la tarde con más Estudio Fútbol, esta noche desde Mendoza estaremos haciendo Sportia, con Pablo Lamédica aquí, nosotros desde allí con Juan Cortese y con un equipo periodístico importante de Tice Sports para toda la previa de la gran final de mañana, que tengan un buen jueves, se quedan con el libro Chau, chau las veras